No, no te quiero perder Tú me tienes loco, loco de amor Quiero repetir lo que hicimos ayer Tú me tienes loco, loco de amor Quiero repetir lo que hicimos ayer En tus ojos yo me pierdo Que no tienes rival, en eso concuerdo De las primeras si me acuerdo Tú me llevas al cielo y me sacas del infierno Contigo la cuenta está clara Yo le obsequio prenda de las caras Es natural de su cuerpo y de su cara Enfrente de un atraco nadie la dispara Ella se merece más que a flores A su pintura le hace faltan los colores Fue por mal de amores Que en el pasado le causaron dolores Ella se merece más que a flores A su pintura le hace faltan los colores Fue por mal de amores Fue por mal de amores Que en el pasado le causaron dolor Tú me tienes loco, loco de amor Quiero repetir lo que hicimos ayer Tú me tienes loco, loco de amor Quiero repetir lo que hicimos ayer Tú me tienes loco, loco de amor Quiero repetir lo que hicimos ayer Me tienes loco tu voz Si canto es por vos Quiero que seamos dos En tu cora y en la habitación Tú me curaste el corazón Tú me sacaste de la depresión Cada palabra tuya es mi motivación Amarte cada día se me hizo tradición A ella se merece más que a flores A su pintura le hace faltan los colores Fue por mal de amores Que en el pasado le causaron dolores A ella se merece más que a flores A su pintura le hace faltan los colores Tú me tienes loco, loco de amor Quiero repetir lo que hicimos ayer Tú me tienes loco, loco de amor Quiero repetir lo que hicimos ayer ¡Gracias! ¡Gracias!